Wow, miren eso, los alacranes están vivos Tenemos estrella de mar, caballito de mar y cien pies Pues nada mal, eh, hasta sabe super carnosito Hola amigos, un día más en China Y espero que estén listos para una aventura más Me atrevo a decir que todas las aventuras en esta parte del mundo Han tenido un alto grado de epicidad Pero esta, amigos míos, esta posiblemente sea una de las más épicas Verán, China es un país que mundialmente tiene fama De tener la comida callejera más extraña del mundo Se dice que comen perro, que comen gato, que comen aleta de delfín en soya Hoy planeo que comprobemos si esto es verdad o si es un simple mito Nos encontramos en este momento en la calle de Wangfujing Donde está uno de los mercados de comida callejera más emblemáticos de todo el país Siento que las cosas más raras que se dice que se comen en China Aquí las deberíamos de encontrar Estoy emocionado, estoy ansioso, estoy preparado para probar cosas nuevas Esto seguramente estará muy cool, muy interesante Acompáñenme Esto apenas está empezando y ya se comienza a descontrolar Había visto alacranes en mi vida, escorpiones en mi vida De hecho los he comido Pero esto está bastante inusual Son brochetas con los alacrancitos aún vivos, aún meneándose Wow, miren eso, miren cómo se retuercen, se menean Y aquí abajito hay carne de algo, la verdad no sé qué sea Por aquí tenemos cucarachas, algo así debe ser Estos de aquí son grillos, saltamontes Uy, esto está muy raro, pero por qué no Probaremos una que otra brochetita Una de estas y una de estas 45 Muy bien, está algo caro, amigos Está bastante costoso Me costó 45 yuanes, dos brochetitas Muy bien, alacrancito Esto no es nada nuevo para mí Ya lo he hecho antes Listo, ahí va el alacrancito, a ver qué tal Bastante normal, no me impresiona, no me impresiona Este de aquí nunca lo he probado en mi vida Son, creo yo, saltamontes o cucarachas No sé qué sean Están sazonados como con soyita, con paprika, algo así Pues nada mal, eh, hasta sabe súper carnosito No sé qué me acabo de comer, pero no está nada mal Vamos al que sigue Y seguimos con banderillas A los chinos les encanta todo en banderillas De verdad, lo que sea, se lo comen así en palitos Estas de aquí son banderillas de squid De calamar, calamardo en un palo Entonces, uff, chequense esta joyita La venden en dos presentaciones Esta que me imagino que es medio picante Y esa de aquí que debe ser un poquito más al natural Yo voy a probar, mmm, yo creo que la picante, ¿no? Para ver qué tan, qué tan picantito está realmente Miren, me está checando mucho el billete, eh Me habían advertido antes de venir a China Que me cuidara mucho de los billetes falsos Eh, chance, por eso el hombre lo está checando muchísimo Sí, sí Vemos ahí cómo sale, uff, recién fritita Aquí está mi brocheta de calamar 25 yuanes, sí se me hace algo caro Pero vamos a ver, tal vez sea un completo manjar Tal vez valga por completo la pena Este me encantó, eh Y eso que yo no suelo hacer mucho de comer cosas provenientes del mar A ver, vamos a hacer un tentaculito Nada mal, este sí lo recomiendo, está bueno Tiene buen sabor, buen sazón, buena fritura Eso es algo que también me da mucha confianza de todos estos lugares Que al estar todo súper frito Como que no me dan mucho miedo las bacterias Vaya, como que todos siento que mueren Wow, este está impresionante Ojo No me dejaron grabar Algunos, algunos puestos como que se enojan de que grabas Es como, dude, estás ensartando el tentáculo de un pulpo en un palo Y esperas que la gente no lo grabe Pero estaba bastante inusual, bastante, bastante raro Chequen esto de aquí Wow, qué raro esto Diez yuancitos, ahí están Casi casi lo que cuesta el metro Muy bien, ya tenemos nuestro pollito Lo que me parece inusual no es el animal como tal, el ave Sino la manera en que está preparada Miren aquí, tenemos hasta el piquito del animal durito Nada más lo agarraron, lo separaron en dos y tras lo ensartaron La piernita está rica, muy jugosita Vamos a intentar probar el pico No, el pico creo que no se come Es terrible Es que les digo Sabe a pollo Nada más que comentar Más que está súper rara la presentación Como es nada más un pollo ahí ensartado No sé si la gente venga por puro morbo Porque de verdad les gusta este tipo de comida Pero de que hay muchos clientes Eso es un hecho Y miren esto de aquí ¡Ay, qué maravilloso es algo, chicos! Esto está rarísimo Es cien pies Junto al cien pies tenemos caballito de mar Tenemos aquí estrella de mar Y por supuesto los clásicos alacranes La verdad al cien pies sí le voy a sacar Como que sí me da mucha cosa Pero voy a probar un caballito de mar A ver qué tal De hecho el cien pies no me da mucha confianza Porque tiene ahí un letrero rojo Parece ser como de advertencia No sé si eso significa que No sé, como advertencia Puede tener veneno, te puedes morir No sé leer chino Entonces mejor no me arriesgo Tenemos ya nuestro caballito de mar Recién frito Estuvo bastante caro, ¿eh? Costó 30 yuanes Un caballito de este tamaño Vamos a ver qué tal Está muy duro Es como comer chicharrón Súper crujiente Nada del otro mundo Pero no está agradable Este no se los recomiendo Caballito de mar no está chido Este estilo de papas Yo ya los había visto en muchísimas partes de América Son muy normales, muy comunes Entonces realmente no le veo el chiste a que las probemos No es nada inusuale Lo que sí vale la pena probar creo yo Son este tipo de salchichas No sé de qué se trate Bastante peculiares No sé qué parte del animal sea esto No sé de qué animal provenga Vamos a probar a saber de qué se trata Para no quedarnos con la duda Eh, Juan Esta cuesta 15 yuancitos 45 pesos Va todo frito ahí No huele mal El picorcito que le ponen está rico Es cerdo Es como Sí, como comer salchicha Salchicha un poco rancia La verdad Como que sabe extraño Sí es rosita Sí es completamente de cerdito Algo sabe raro aquí Repito No sé de qué es esta carne que estoy comiendo Qué tal si es de algo muy exótico Esperemos que no Vamos a probar también El cenito de nata Que acabamos de ver Eh, esta delicia de aquí O sea, debe ser un postre Muy rico Vamos a juzgar Vamos a ver qué tal Para quitarme el saborcito De esos grillitos Que ahorita me eché Uff Uff, uff, uff Ay, lo fríen What Qué rico Este se ve legítimamente suculento Ojalá que también le pinten una carita Como a este Uff, uff Qué rico Ché, ché Quiero que chequen esto Si lo exprimo tantito Saca toda la grasita Ay Vamos a darle una mordita A ver qué tal ¿Qué tal ya? ¿Qué tal ya? ¿Qué tal? Mmm Wow Mmm Qué manjar amigos Me lo atasqué Está buenísimo Panes extraños Fritos de nata Y helado Nunca se acaben 100% recomendable No sé cómo se llame Pero vayan con el chinín Que los prepara ahí Por 15 yuanes Pregunten por él Díganle que yo los mandé Les das un descuento ¿Qué más tenemos? Tenemos más bebecitos Pollos Panes Panes No sé qué sea esto Más y más comida frita Demasi Qué rico Se ve que son como Camaroncitos Con mini huevos estrellados Esto se ve hasta rico Son camaroncitos Con huevos estrellados El huevo No sé de qué sea Para ser tan chiquito Voy a adivinar Y voy a decir Que es como de codorniz O algo así Por el estilo Camaroncito Con huevo Oye qué joya Riquísimo Wow Una excelente combinación Nunca se me hubiera ocurrido Aparte Se ven súper curiosos Me gustó tanto estéticamente Como su sabor Muy muy recomendable Así que bueno Amigos míos Con esto concluye Este tour De comida callejera Por China De verdad Estuvo muy muy interesante Viajar al otro lado del mundo Te obliga A tener una mentalidad Un poquito más abierta Y aceptar Que por supuesto Todo va a ser diferente A como es en casa Por supuesto Que es normal Al principio Tener ese prejuicio De no esto es asqueroso Y esto está mal Y por qué comen Por qué se alimentan De esta manera Pero debemos considerar Que es otra parte del mundo Y si vamos a venir A visitar su hogar Tenemos que estar abiertos A sus costumbres A sus tradiciones Ustedes qué opinan Amigos míos Pónganmelo en los comentarios De aquí abajo Muchas gracias por haberme acompañado En una aventura Gastronómica más Esto estuvo Gastronómico Urbano Callejero Todo Toda la vez Una mezcolanza de géneros En este video En verdad espero que les haya gustado Este video Que lo hayan disfrutado Y nos vemos en unos días Con un video nuevo Adiós Pimpollo que come Cosas raras en la calle ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!